La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ella sí sabía, pero yo no! ¡Ella sí sabía, pero yo no! ¡A ver que la cosa era difícil de remediar! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo tengo una herida, quien no me pueda matar, si no te quites nada a mi amiga, quien le podrá controlar Le pregunté al caminito, donde mi gloria se fue, me contestó a ti, te pido, tu novia no volver Le pregunté al caminito, donde mi gloria se fue, me contestó a ti, te pido, tu novia no volver En tu novio asin el juez Y yo no viene a la voy a ser Y yo no viene a la voy a ser ¡Qué milunio! Manda los pantalones, o sea, traducido en bolsillos anchos, que le caben a usted aquí. Por ejemplo, si usted usa la marihuana, la hecha aquí. Si usa el chicle, aquí. Y si es inteligente para la ceremonia, la hecha aquí. No se le olvide estar en Mercartil, Colombia, donde está seguro su papel. Aunque a la gente le quiera un poquito un poquitito duro, si en eso quedan de noche, pues ni lo esperaría el día. Porque un burro bien armado, de cuatro patas y de la vía, el burro será maluco, el burro será huevón, el burro será chiquito. El burro será maluco, el burro será huevón, el burro será huevón, pero tiene grande su corazón, pero tiene grande su corazón, pero tiene grande su corazón. Porque me diría el burro, eso a mí no me importaría, para acariciar a la burra, por nadie yo me cambiaría. Que de toqueras de noche se dije esperar y el día Eres rey de la burra, orgulloso me sentía El burro será maluco, el burro será león El burro será niñito, el burro será... El burro será maluco, el burro será león El burro será niñito, pero tiene daño a su corazón Este es el chobo de las estrellas de Diotaré Pero tiene daño a su corazón Pero tiene daño a su corazón Pero tiene daño a su corazón Bueno, el chobo será de Diotaré Bueno, entonces...